Voy a hablar en nombre de todas las mujeres presentes, queridos hombres, valoren a sus mujeres, valoren a esa hermosa mujer, porque el día que una mujer se va, el día que una mujer olvida, ese día ya no vuelve, ya no mira hacia atrás, así que valórala cuando está contigo, porque si no la valoras y se la lleva otro, no te quejes. ¿Verdad? Amiga, que no se queje, sí o no mujeres, ¿quiere escuchar el grito de mis mujeres? Amiga, que no se queje, sí o no mujeres, mi amor, mi amor, amor, yo sí valía la pena, yo sí valía la pena, pero si ha sido por otro lado. Amiga, que no se queje, sí o no mujeres, mi amor, 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 mi amor ¡Feliz aniversario, Rosita de Espinar! ¡Feliz aniversario, Rosita de Espinar! ¡Feliz aniversario, Rosita! ¡Feliz aniversario, Rosita de Espinar! El deseo de corazón de tu amiga Tanti Cara Estar en producción de sermones Nuestro amigo Isaias ¿Dónde está la gente cantinera? ¿Esa gente cantinera con su cerveza? ¿Las chicas cantineras con Tanti Cara? ¿Dónde están los hombres con su cerveza? ¿Dónde están esos varones, esos machos? ¿Esos machos que se respetan? ¿Esos hombres que llegan a su casa a las 6 de la mañana y les dan su desayuno? ¡Claro que sí! ¿A tu preparas el desayuno? O sea, te dejas pegar con tu mujer ¡Oh, previsado! ¡Está bien, está bien! ¡Qué nombre, previsado! ¡Vamos con esta canción! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Arriba! ¡Quantinero! ¡Quantinero! ¡Arriba! ¡Quantinero! ¡Arriba! ¡Cantinero! 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 Alucinero! yo me arrepiento mis amigos mis amigos que con odio me callaban traccionaste mi cariño me voy a hacer de mi amor la verdad es el mensaje que me hice y me muero por quedarte porque no puedo olvidarte yo te amo que amiga, marita, como tu cariño marita, heridas la miña fe, pero para el anistero yo te amo yo quiero ver como las solteras es la solteras arriba solteras arriba eso, 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 solteras arriba solteras arriba todavía que no podemos ir acostumbrar solo tu fue una persona social para mi yo me arrepiento todo mis amigos me decían la corona me decían mis olas de mi cabrilla y el brillante de mi amor donde yo no sabía que me esté y me muero por caliente porque no puedo mirar que esté yo te amo, yo soy quiero ver a todos los conflictos de rosa son maquitos, son maquitos, son maquitos 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 y mis amigos me decían que nunca me engañaban presionaste mi cariño el brillante de mi amor donde yo no sabía que me esté y me muero por caliente porque no puedo mirar que esté yo te amo yo 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 Feliz aniversario Rosita de final, chau chau